Que le dure, no sé, pero que le dure algo Luli, hablemos un segundito, tu nuevo pololo Tiene un alto prontuario de chica farandulera Ahí está, señores, Nicole Luli, Moreno Luli, ¿por qué te tapan? Es tu nuevo pololo finalmente, Gustavo Santavaría Sabemos que ha tenido varias relaciones con chica farandulera Ahí está, señores, Luli, Lov, saliendo con él, que sería su nuevo pololo Gustavo, ¿eres la nueva pareja de Luli, sí o no? Cuidado, Gustavo Ahí está, señores, sale Raudo Gustavo Santavaría de la discoteca Las Urracas